Durante este jueves, la ausencia de 10 diputados del Partido Liberación Nacional imitó el quórum en la Asamblea Legislativa, por lo que no pudo iniciarse la discusión sobre los proyectos de ley de carácter urgente, eurobonos, transparencia fiscal y gestión tributaria. Ante esto, los jefes de fracción desarrollaron una reunión en la que los frentes de oposición retiraron todas sus mociones sobre eurobonos y se definió tratar estos temas a partir del próximo martes. Vamos a avanzar mucho, creo yo, la otra semana, en los días que tenemos legislativos, por ejemplo con eurobonos, en la comisión se van a conocer las mociones que se presentaron, pero creo que el proyecto quedaría prácticamente listo para una semana más. Me parece que con el proyecto de transparencia fiscal hay un acuerdo en cuanto a una moción que se quiere presentar, de modo tal de que iría a la comisión por un periodo muy corto. Además, la Asamblea tratará otros proyectos de ley que han estado en espera hasta por 10 años, por ejemplo el proyecto que dotaría de un brazalete electrónico a los reos carcelarios. También existen probabilidades bastante fuertes de que votemos una serie de proyectos que están en la agenda legislativa importantes, como la reforma procesal laboral, que es un proyecto que tiene 12 años de estar esperando el voto de las y los legisladores y que va a dar instrumentos reales al trabajador para demandar sus derechos frente a los patronos inescrupulosos. Y el proyecto que establece la posibilidad de que privadas y privados de libertad puedan utilizar brazaletes electrónicos. Para el lunes posterior se espera haber definido y finalizado la discusión sobre estos proyectos.